Una buena gestión, un financiamiento a partir de ahorros, permite hacer un trabajo de inversión en un hospital tan importante como el Roosevelt. Indicó Lucrecia Hernández Mack, Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, al participar en la inauguración de otro módulo de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Roosevelt, donde participó el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, y Carlos Soto, director de este centro asistencial. La ministra de Salud dijo que se invirtieron 250 mil quetzales, de estos 75 mil fueron puestos por el hospital y los otros 75 mil quetzales de parte de la iniciativa privada. El director general del centro hospitalario, Carlos Soto, añadió. Es una unidad de terapia intensiva para la gran gama de patologías que vienen al hospital Roosevelt, tanto en la rama quirúrgica como en la rama médica. Como les decía, es un intensivo realmente de última generación. Como merece un hospital de referencia, los dos intensivos del hospital están dotados con el mismo equipo. Es manejado por especialistas. Felicitamos los logros. Este es un esfuerzo público por el derecho a la salud y a la vida, añadió la titular de la cartera saludrista. Para DCATV informó, Noé Pérez.